¡Hola a todos! Repasando los comentarios me he encontrado con esto. Os leo. ¿Algún día podrías hacer un vídeo acerca de qué métodos de estudio seguías o consejos para sacar buenas notas? Primero de todo, muchas gracias por el comentario. La verdad es que sí, y me han salido más ideas de las que me esperaba. Pero no os quiero saturar, así que he condensado las ideas básicas en este vídeo. La verdad es que la lista de trucos para mejorar el rendimiento académico es bastante extensa. Así que si las propuestas que os hago a día de hoy os gustan, solo me lo tenéis que decir. Y os traeré algunas de más avanzadas. Primero de todo, debemos tener claro que el aprendizaje debe ser como la construcción de una casa. Se deben tener unos buenos cimientos para que la estructura se sostenga. No queréis abarcar demasiado. El aprendizaje debe ser constante e ir poco a poco para que sea efectivo. Así que procurad aplicar las técnicas de este vídeo y cuando las tengáis como un hábito, podemos pasar a las siguientes. Como quien no quiere la cosa, ya os he dado el primer consejo. Pero vamos a entrar en materia. Vamos a ello. Primero de todo, tened muy claro dónde estudiar y evitad las distracciones. El lugar de estudio debe ser un espacio tranquilo, cómodo y libre de distracciones. Procurad que no haya gente entrando y saliendo constantemente, como podría ser el comedor de casa. Por ejemplo, la biblioteca del barrio puede ser muy buena opción. Yo me pasé horas, horas y horas en la biblioteca de la facultad para sacarme la carrera. Sesiones de 8 a 8 que le llamábamos. No obstante, podéis adecuar vuestra habitación o algún rincón de la casa para poder hacerlo. Una mesa o un escritorio podrían ser las mejores opciones, pero debéis encontrar ese lugar en que os sintáis más a gusto. Pensad que mucha gente también recomienda estudiar con música, que puede estar muy bien. Pero si os distraéis con facilidad, yo no os lo recomendaría. Quizás música clásica o canciones instrumentales sin letra podrían ser una mejor opción. Ante la duda, mejor estudiar sin música. Como he dicho, podría ser una distracción. Pero oye, si os funciona y os motiva, adelante. Sin ir más lejos, yo recuerdo haber estudiado muchos exámenes de bachillerato con música de grinde y de fondo. ¿A un sillón? Si tenéis algunas canciones que os funcionan para estudiar, por favor, recomendádmelo en los comentarios. Recordad, hemos de buscar un lugar tranquilo, cómodo y libre de distracciones. Ah, y cuando nos pongamos a trabajar, si dejamos el móvil un poco apartado, mejor que mejor. Ponerlo en modo avión puede ser una buena opción. Vale, pasemos al siguiente consejo. Dedica un poco de tiempo cada día. Es necesario que encontremos un momento en el día para que podamos alimentar un poco nuestro cerebro. Y podamos hacer las tareas que nos toque, como los deberes del colegio o similar. Si ya tenemos una hora asignada, es mucho más fácil organizarnos y acostumbrarnos a ello. Por ejemplo, si ya sé que de 6 a 7 tengo que hacer mis deberes, me puedo relajar hasta entonces. O me tengo que reservar esa hora para poder estudiar. Si una hora lo veis mucho, podéis empezar por media hora o tres cuartos. Tened presente que el cerebro es como un músculo más. Y contra más lo ejercitemos, más fácil nos será trabajar con él. Y como cualquier otro ejercicio físico, quizás al principio nos cuesta un poco, pero a la larga nos va a acabar gustando. Lo ideal sería que al volver de clases, durante media hora o una hora, hiciéramos actividades que nos gustase hacer, para distraernos y relajarnos un poco. Y justo a continuación, ponernos a hacer faena. Bueno, recordad, de lunes a viernes deberíamos encontrar media hora, tres cuartos, para realizar los deberes o como mínimo nutrir un poquito nuestro cerebro. Y si un día no tenemos deberes, podemos aprovechar para leer o realizar cualquier actividad que requiera un mínimo trabajo mental. Como quizás el siguiente consejo. A ver cómo os digo esto. Repasad todo lo que habéis hecho en clase, pero no lo estudiéis. Me explicaré. Os propongo lo siguiente. Durante el curso, repasad lo que habéis hecho en clase ese día. Leed la teoría y repasad los ejercicios. Pero solo quiero que intentéis entenderlo, no que lo memoricéis. Si no queréis hacerlo justo el mismo día que habéis dado esa clase, procurad hacerlo antes de la siguiente. Por ejemplo, si tengo castellano los lunes y miércoles, podría hacerlo el lunes por la tarde o el martes por la tarde, justo antes de la siguiente lección. De esta manera podremos unir las clases con un hilo conductor y tendremos la oportunidad de aclarar nuestras dudas antes de añadir conceptos nuevos. Imaginad que cada clase es como el capítulo de una serie. Si no sabemos lo que pasa en el capítulo anterior, no entenderemos lo que pasa en el siguiente. De esta manera no solo será más fácil adquirir los conocimientos cuando lleguen épocas de examen y nos toque empollar. Además, al llegar a clase podemos exponer todas las dudas que nos hayan surgido al repasar y todo esto nos hará muchísimo más llevadero el estudio. Sin ir más lejos, ¿cuántos de los presentes, al ver que se acercaba a un examen, se ha dedicado a empollar todo lo que había en el temario, siendo esa la primera vez que repasaba los apuntes? Pues... yo también lo he hecho. ¿Y qué resultado nos ha dado? ¿Ha valido la pena tanta atención? Recordad, procurad repasar e intentad entenderlo, porque de esta manera será muchísimo más fácil estudiarlo cuando llegue el momento. Vale, el siguiente consejo es... Procurad dedicar el tiempo necesario, pero solo el necesario. Lo más común es que se sacan malas notas por no haberle dedicado el tiempo suficiente al estudio. Pero, ¿sabéis que también se pueden sacar malas notas habiendo dedicado horas, horas y horas al estudio? ¿Alguna vez os ha pasado que le habéis dedicado un montón de horas, sesiones maratonianas al estudio, y eso no se ha reflejado en los resultados? ¿Sabéis por qué? Porque como os he dicho antes, el aprendizaje es un proceso que se debe seguir de forma constante, pero poco a poco. Cuando estudiamos con prisas, tenemos demasiada tensión y estamos demasiado nerviosos. Y eso lo que hace es dificultar la adquisición de conocimientos. De igual forma, y ahora llega el consejo principal de este punto, es que nuestro cerebro y nuestra atención necesitan descansos para poder rendir como es debido. No podemos pasarnos horas y horas estudiando sin descanso, porque no va a ser productivo. Cuando pasan unos 50 minutos aproximadamente, la atención decae. Y necesitamos 10-20 minutos para recuperarnos. Recordad, debemos ser eficientes. Y podemos estudiar todas las horas que consideremos oportunas. Pero también tenemos que descansar en igual medida. Vale, pasemos al siguiente consejo, que sinceramente a mí me fue de perlas en el bachillerato y en adelante. Tened un grupo de estudio. No hay nada mejor que estudiar en equipo. Y tener un grupo de personas que está estudiando justamente lo mismo que vosotros, os puede ayudar a mejorar muchísimo. Con ellos podéis compartir dudas, lo que no hayas entendido a lo mejor otro te lo puede explicar, o viceversa. Pensad que explicar algo que ya habéis entendido a otra persona, os puede ayudar a memorizarlo. Además, pensad que este grupo puede ser el empuje que necesitáis para obligaros a estudiar. Si quedáis con alguien, ya os comprometéis a invertir ese tiempo en trabajar. Ah, y sobre todo, quedáis para trabajar. Una vez hayáis terminado, ya os podréis divertir todo lo que queráis. Aunque estudiando para la carrera también me pasaba bien. Hay un vacío ahí. Vale, por último, el consejo final. Y es que me gustaría que me respondierais a la siguiente pregunta. Y es que... ¿Para qué estudiáis? Remarco el para qué y no quiero que lo confundáis con un por qué. Es decir, ¿cuál es la finalidad? Sacar buenas notas. Aprobar. Aprender. Considero que tenerlo claro es esencial para enfocar tus esfuerzos. Por ejemplo, si tu objetivo es aprender, quizás no nos deberíamos fijar tanto en las notas. Recordad que si tenemos claros nuestros objetivos, nos será muchísimo más fácil alcanzar nuestras metas. Cuando estuve estudiando psicología me planteé esta misma pregunta. Y es que, ¿para qué le dedico tantas horas al estudio? ¿Para sacar un 9? ¿Y justo cuando esté delante de un paciente no sepa qué hacer con él? ¿O justamente lo contrario? ¿Para saber qué hacer en esos momentos? Pero bueno, no os preocupéis, no quiero hacerme pesado. Quizás en otro vídeo ya desarrollaré un poquito más esta cuestión. Lo que quiero que os quedéis con esa idea. La de resolver esta pregunta. ¿Para qué estudio? Ahí os la dejo. Vale, no os voy a saturar con más información, pero me gustaría hacer un repaso. Una vez tenemos claros nuestros objetivos, de lunes a viernes podemos dedicarle unos 45 minutos, media hora, a hacer los deberes. O a cualquier otra actividad mental, como podría ser leer o repasar lo que hemos dado ese día en clase. Siempre en un lugar tranquilo, donde estemos cómodos y no haya distracciones. Siempre haciendo descansos cada 50 minutos, de unos 10-20 minutos. E incluso podemos quedar con gente para compartirlo. Creo que no me dejo nada. En otra ocasión, si queréis, ya hablaré de cómo hacer los resúmenes. Dicho esto, me gustaría que me dijerais en los comentarios si estas propuestas os pueden ser útiles o si necesitáis de más. Ya os digo que de trucos tengo para aburrir. Pero no os quiero saturar y quiero que los aprendáis poco a poco. Yo también tengo muchísimas cosas que aprender, así que no os cortéis y dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Y si tenéis más sugerencias o queréis que os resuelva algunas dudas, como las del comentario del principio, este es vuestro momento de escribirlas. Ah, y si me queréis hablar por Twitter, adelante. Por aquí abajo os dejaré el mío. Os agradecería mucho que si este vídeo os ha gustado y os ha resultado útil, lo compartierais con todas aquellas personas que les pudiera interesar. Y que os suscribierais si no lo estáis para ver más vídeos como este. Os lo agradecería mucho. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz estudio! ¡Un saludo! Recordad, cada día procurar... Si consideráis que una hora de estudio es mucho, que... bueno...